En Noticias Telediario nos interesa lo que sucede en su comunidad. Envíe sus reportes y videos de denuncias al WhatsApp 8413-4444. Esbit Jiménez está desde la provincia de Cartago con una nueva denuncia de algunos usuarios que se quejan, como en muchísimos otros lugares, del mal estado de las carreteras. Uno de los inconvenientes que afrontan los cartagineses que también, como vimos hace un mes con nuestro compañero Smith, también sufrían de largas filas en la mañana para intentar abordar los buses a San José. Adelante compañero, con el reporte ya estamos viendo las imágenes detrás suyo y una imagen dice más que mil palabras. Muy buenos días, muy buenos días Alejandro y a todos nuestros televidentes. Nos encontramos desde Higuito del Huarco en Cartago, en donde en tan solo tres días la calle ha socavado a causa de las lluvias. En tres días esta afectación que ustedes pueden comparar con mi estatura, yo mido alrededor de metro noventa y esto me llega casi a la mitad de mi cuerpo. Esto ha pasado solo en tres días en esta comunidad, en la única vía de acceso que hay para ingresar a esta comunidad en el cantón del Huarco en Cartago. En imágenes de mi compañero Guillermo Herrera, ustedes pueden observar como las lluvias de estos días que han afectado sin duda todo el territorio nacional, también ha afectado a esta comunidad cartaginesa. Como ustedes pueden observar las grietas son cada vez más grandes, incluso esto ha pasado alrededor de 48 horas. Les puedo decir que la noche de este miércoles esto no se encontraba así y hoy cuando llegamos en conjunto con los vecinos pudimos observar como la situación se agrava. Incluso ustedes pueden observar acá, tal vez si Memo se acerca para que ustedes tengan un poco de nivel de comparación, cómo la mano puede ingresar hasta acá y ustedes pueden dimensionar un poco la idea de esto. Esto amaneció así el día de este jueves, pero vamos a conversar con algunos vecinos que viven a metros de este hundimiento que sin duda puede afectarlos más con el paso de los días. Como les explico, hoy esto amaneció así de esta manera. El día de ayer miércoles la situación no estaba tan agravante, pero hoy la preocupación se apodera de todos estos vecinos. Incluso podemos ver cómo el espacio solo queda para un carril, las personas tienen que pasar por media calle. Y aquí vamos a conversar con algunos vecinos. Acá tenemos a una vecina, ¿cuál es su nombre? Marta Eugenia Vázquez Navarro, para servirle. Marta, tal vez si usted nos cuenta, estábamos conversando ahora que esta mañana, bueno, más bien la noche de este miércoles, esta calle no se encontraba así de un día y para sorpresa de todos, hoy la situación se agrava. Así es, así como estás viendo aquí, nos está preocupando mucho esta situación porque ya que es el único paso de acceso que tenemos para acá, ¿verdad? Para Higuito del Huarco. Lo que es el transporte y todo, los buses y todo, estamos pensando porque quizás esté la empresa y ya ve el problema que tenemos acá y quizás nos quite la verdad los buses. Tal vez si usted le puede explicar a las personas que este es el único acceso que ustedes tienen y que si esta calle socava, esta comunidad quedaría prácticamente incomunicada. Sí, así es, como te digo, ¿verdad? Es el único, la única manera de entrar aquí al pueblo, ya que si se nos fuera de toda esta parte de la calle, ya queda muy angosto acá, entonces tendríamos que dar toda la vuelta, hasta los que son los que tienen carro y todo, ¿verdad? También tenían que dar toda la vuelta acá por esta montaña. Para que todos nuestros televidentes se hagan una idea, esta comunidad de San Isidro del Huarco en el cantón, este cartón cartaginés, se encuentra sobre la carretera interamericana sur. A escasos kilómetros del Cerro de la Muerte, se desvía uno a mano izquierda y acá en esta comunidad, que tiene alrededor de 3.000 habitantes, puede verse gravemente afectada. La situación se agrava, incluso podemos ver el miedo se apodera, en este caso de la vecina Marta, que bien nos explicaba, ella vive a tan solo metros de acá y el temor también se apodera de que esta inundación pueda afectarlos a ustedes, ¿verdad? Claro que sí, ahorita, últimamente, ya ayer y antier, se nos metió dos veces el agua, muy, muy fuerte, ya que las cantarillas están... Así es, esto, esta situación, como también lo conversábamos y tal vez usted le puede explicar a todos los televidentes, esto ha pasado en tres días. Esta señalización la colocaron hace dos días y fue el lunes cuando el temor empezó a apoderarse de todos los vecinos al ver que la calle estaba sucumbiendo. Sí, así es, mucha gente acá, el pueblo está muy asustada de ver, ¿verdad? Que se está hundiendo todo esto y ya prácticamente muy poco lo que nos queda. Así es, compañeros, para que ustedes vuelvan a dimensionar un poco, vamos a intentar bajar por acá para que ustedes puedan observar de primera mano lo difícil, lo complicado que es andar por esta calle en Higuito del Huarco, en Cartago. En tan solo 48 horas, más de la mitad de la calle se encuentra completamente dañada, los vecinos temen, los carros apenas pasan y los buses están a punto de tener que cancelar su servicio a esta comunidad debido a los problemas. Nos encontramos desde Higuito del Huarco comunicando, llevando la noticia donde un hundimiento, los vecinos afectados, casas inundadas también por las lluvias, nos han llevado a comunicarle a ustedes la noticia que está aconteciendo acá desde la provincia de Cartago. Sin duda, seguiremos detrás de toda esta información y, por supuesto, comunicándoles a ustedes la noticia acá desde la provincia cartaginesa. Sin más, regresamos con más información allá en el estudio. Muchísimas gracias, Smith. Una situación que se repite prácticamente en todo el país y que es lo que ha propiciado, compañeros, y ustedes que están ahí en su casa, el debate, lo vamos a ver más adelante, de si se debería rebajar el precio del marchamo para el otro año, porque hay quienes están diciendo la inversión que se ha hecho en los caminos es prácticamente nula. Por lo menos eso parece ser. En el último mes, esto es lo que estamos viendo. Pero nos van a decir que más bien por la condición en que están las calles, necesitan el dinero. Pues ese es el debate, justamente. Definitivamente. Definitivamente. Gracias.